Carnales, el día de hoy, el día de hoy es un video muy especial, porque justamente el día de hoy, el día de hoy banda, vamos a decir adiós a nuestro hermoso y amado Civic City. Pero bueno, antes de platicarles todo, déjenme voy por unas cosas que me faltan para ya lanzarnos, porque lo vamos a llevar. Como ustedes saben, y les conté desde básicamente cuando compré el Jeep, les dije que el CIR ya prácticamente estaba vendido. Y sí, la verdad es que ya prácticamente estaba vendido. Un amigo me lo había pedido, de hecho, y me dijo, guárdamelo, yo lo quiero, no puedo ir. Y así estuvimos como que mucho, mucho rato, hasta que se alargó tanto la espera que dije, güey, el carro ya tengo dos meses con él ahí y necesito venderlo. Porque así eran los planes, ¿no? Cuando compraba el Jeep tenía que vender el CIR. Lamentablemente, la verdad es que me duele un poco, pero tiene que ser así. Y pues no se daban las cosas, banda. Básicamente no se daban. Hace algunos días vi que Juca publicó, o he estado publicando, que quería un CIR, que quería un CIR. De hecho, él cuando compré este me dijo, güey, quiero, tengo muchas ganas de un CIR. Y cuando lo vayas a vender, véndemelo. Y cuando vi que publicó esto, dije, bueno, se lo voy a ofrecer. Y al final de cuentas, se hizo el trato, banda. Así es que sí, como todos ustedes pensaban, el CIR se lo va a quedar Juca. Esto me agrada mucho, carnales, porque ustedes saben, cuando yo compré este coche, la finalidad era dejarlo lo más original que se pudiera. O sea, era lo que yo quería hacer con este proyecto. Y agregarle ciertos upgrades que favorecieran o mejoraran el manejo, como por ejemplo la dirección electroasistida. Pero en cuanto a lo demás, quería dejarlo lo más original que se pudiera. ¿Por qué? Porque estos coches entre más originales están más valen. De hecho, este carro tiene una muy buena estética. Tiene muy, muy buena estética. Está muy bien conservado. Y el tiempo que estuvo conmigo, la verdad es que lo apaché bastante. El carro se maneja increíble, carnales. Se maneja súper bien. Entonces, pues bueno, llegué a un acuerdo con Juca y dio la casualidad de que justamente en estos días yo tenía que ir a Ciudad de México a trabajar. Y dije, güey, ¿sabes qué? Tengo que ir. Te lo puedo llevar. Ya me regreso en vuelo. Te lo puedo llevar y te lo puedo dejar. Y bueno, fue lo que acordamos. Le voy a llevar el coche. Voy a llevarle el CIR. Este bebé hoy viaja a Ciudad de México y viaja para quedarse allá, carnales. Para este viaje me va a acompañar, obviamente, el buen Mitch. Como siempre me va a acompañar el Mitch. Le dije, güey, ¿cómo andas de tiempo? ¿Nos lanzamos o qué? Me dijo, sí, sin pedos, güey, vámonos. Entonces Mitch me va a acompañar en esa travesía de llevar el CIR. Bueno, bueno, banda, ya tienen el inicio, el intro, el contexto de todo esto. Ahora sí estamos listos para irnos. Vamos a pasar por Mitch y de ahí nos vamos a lanzar a Ciudad de México. Este coche está más que listo y preparado para salir a carretera. Ya no más. Está al 100 este carrito, está al 100. Y me da bastante gusto, banda, que se lo vaya a quedar, Juca, porque me interesa saber y quiero ver qué es lo que va a hacer con él. La neta creo que lo va a dejar muy perro. Eso no tengo la más mínima duda. Pero sí me interesa mucho qué estilo le va a dar sobre todo eso. ¿Cómo lo va a dejar? Ya estuvo conmigo un rato el coche. Traté de darle muy buena vida. Le mejoré bastantes, bastantes cosas. Y ahora le toca tener otro dueño y vamos a ver qué le hace este nuevo dueño. Por lo pronto voy a disfrutar mucho esta última manejada del CIR. La neta, lo voy a disfrutar bastante. Creo que es la mejor forma de despedirse de un auto que fue mi daily durante un ratillo. Creo que manejarlo en carretera, banda, y todo, voy a disfrutarlo bastante. Entonces, bueno, vamos a pasar por Mitch, carnales. Y ahorita que lleguemos por Mitch, básicamente nos lanzamos. Bueno, vamos a pasar yo a cargar gasolina y de ahí a pegarle directo a esta Ciudad de México. Vaya que se le va a extrañar, se le va a extrañar al CIR, pero me quedo muy a gusto porque sé que va a quedar en buenas manos y porque sé que este proyecto no va a parar ahí y van a seguir muchas cosas para él. Entonces, me quedo muy contento con eso. Pues listo, banda, llegamos por el Mitch. ¿Qué onda, carna? ¿Cómo estás, güey? Chido, güey. Chido, chido. ¿Ya listo o qué? Cabeza de red, hibria de red. Estos doraditos son de la misma virgen. ¿Qué onda, carna? Bueno, tía, tapita con chorizo, rellena. Bueno, amigos, primero dos de esos chiquitos. Y acá queda huevito, lengua, salsa verde, cígado de res, chicharrón guisado y chicharrón. Banda, de lujo los taquitos. Voy a estar refiltidos en el agua, la verdad están muy chidos. Bueno, sí, vámonos. Vamos a pegar ahora sí de lo lindo, Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Primera parada, carnales. Llevamos, eh, que como dos horas, yo creo, de camino. Sí, más o menos como dos horitas. Hacemos una parada para venir al baño, comprar algo para tomar. Hasta ahorita el cir se viene comportando increíble, la gente se viene comportando muy bien. Vamos a ver qué agarramos aquí en la tiendita. Banda, pues, hay tráfico. Está completamente parado. Estamos en la salida que es, eh, ¿es para Morelia esta? Salamanca. Salamanca. Ok, Salamanca. No está avanzando nada, eh. Para empezar, tienes que hacer el tunque. No, ya valió ver, güey. Hay hasta baños. Ya sí. Ya vale. Ya sí hay. Bueno, preocúpate cuando salgan los vendedores, güey. Ahí es cuando va de mal. Cuando ya hay vendedores, sí, cuando hay vendedores, ya sabes que este pedo va para largo, güey. Este aquí ya lo apagó, güey. Sí, ya lo apagó. No, y sí, es de tres placas de Guanajuato, creyente. Y como que el güey fue a preguntar algo. Aquí en el GPS no aparece nada. Ah, un madrazo aquí adelante, güey. Sí, güey. Sí, un madrazo adelante, güey. No, marca que llegamos a las 11 de la noche ya con este cagadero. Ni pedo, anda. Sí, se la cola también atrás. Sí, no. Pero el pedo es que nos dejen pasar los de ahí. Es que siento que están pasando como uno y uno. Entonces, por eso quiero pensar, porque la cola no es... O acaba de pasar el barrazo ahorita y nos tocó de malas, güey. ¿Cuántos metros está esa madre? ¿O todavía le cuelga por el accidente? Pues, a ojo de buen cubero, 200 metros, güey. No, y es que si se bajan los peritos, ya valió madre, güey. Sí, ya todos volteando a ver y ya valió madre. Sí, todos son peritos, güey. Ni pedo. Ojalá que pase rápido este desmadre. Lo bueno es que, mira cómo le batallamos con el clima. Güey, qué bien se porta el carro, eh. Es tu ca madre, pincheres. Tiene el carro así como si nada, el airecito bien frío, bien a gusto. Esto, la neta. De toda madre. Y ahorita voy a llegar y, ¿sabes qué, güey? Pues, mejor no, güey. Ya no sigues. Me lo voy a regresar con el carro, güey. Mejor no se va a armar. Banda, ya venimos entrando al estado de cañico. Todo bien, ahorita. El chiste ha portado poca madre. Qué económico de gasolina es, eh. La neta. Qué económico esta madre no gasta nada. O sea, pasamos ahorita a cargar un poco de gas, pero sin pedos con lo que traemos creo que hubiéramos llegado. Nada más, digo, para no andar ahí jugándole. Pero con otros carros hacíamos una parada siempre mucho, mucho antes. Y acá, ¿no? O sea, básicamente con un tanque llegamos. Y es tanque, es tanque chico. Pero bueno, vamos a seguirle pegando. Y, este, buena hora todavía. Son las 4.21 de la tarde. Entonces, vamos a llegar para entregar, para entregar hasta de ver lo más pronto que se pueda. O sea, valió madre, banda, no sabemos si hubo un choque ahí o algo. Pero ya casi, bueno, cerca de... Ya va corriendo otro güey. Ya va corriendo otro vato, ¿verdad? Es que yo creo que cuando el trailer estaba maniobrando, güey, como que debe haber aventado al de la moto, güey. Creo que sí. Porque ya le está hablando algo chocó ahí adelante, güey. Garda, ¿no hay forma de que te oríes tantito? Se pasó de verga, güey. Entonces, ¿cómo se va? ¿Para qué onda? ¿Está bien? Ah, se pasó de verga, le pegó un carro, ya se daba la fuga. Ah, pues se dejaron venir todos. Ahorita ya, ahorita ya se mueve. Oh, ok. Ahí está la patrulla de otro. Sí, sí, se andaba pelando, güey. Ya debe de correr. ¡Mori! Traigo algo más delicado que... Ya se andaba pelando. Yo creo que fue ahorita que estaba maniobrando ahí atrás. No, a este güey sí le anda cagando bien duro, güey. No, a este güey sí le anda cagando bien duro, güey. Sí, a él nomás se andan pegando ahí en la madre también. No, sí le anda cagando muy duro este vato. Bueno, pues ya estamos disfrutando del bonito y hermoso tráfico de la Ciudad de México. Bueno, ahorita ya no. Ya se disfrutó. Ahorita ya vamos en el segundo piso. En uso de anoche. Ya vamos en camino, es lo bueno. Ya estamos a poco tiempo de llegar. Ya valió madre, banda. Hasta acá arriba también hay tráfico. Regresen mis 200 pesos. Ya empezó el tráfico también acá. Ahorita... Ah, ya está cerrado el segundo piso. No, 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 mames. Oye, imagínate aquí chocas. No, no, mames. ¿Para qué llega una grúa? O sea, sí ha de tardar, ¿no? Supongo. No, aparte también que la de... Más caro, ¿no? No, pues patrón, tengo que pagar ahí. Nosotros tuvimos que pasar a comprar un tag. Yo he mirado aquí que se dan besitos y no se paran. No, es como arrasar el pedo. Para hacer tráfico. No, tenemos que comprar un tag para agarrar una ruta más rápida porque ya vamos tarde. Ay, viene la gira de RBD, güey. Ya compré mis boletos para mañana. No te crees, está bien, no, pues sí lo voy a comprar. Para ir cantando la de Sálvame, güey. Sí, la perro. No, y la tengo en el celular. No, como dos. ¿Tampoco no traes tu policía amarilla en ese tiempo? Sí, claro. Claro que sí. Vamos avanzando. Ya, ya agarró bueno otra vez. No, es que güey, yo creo que es una salida ahí. Ajá, por eso se hace un cagadero, ¿no? Bueno, banda, pues miren, ya lo dejamos. Aquí se va a quedar. Ya es su nueva casa. Perdón que está un poco oscuro, pero bueno, voy a apagar la luz justamente. Y de esta forma nos despedimos del CIR, banda. Sé que quede en buenas manos. Sé que lo van a tratar muy chido. Está bueno. Ya lo despedimos. Gracias por todo, bebé. Te he puesto muy chido. Vámonos. Les voy a decir algo. Son las 11.27 de la noche y apenas vamos a comer, güey. No, ya no puedo ni hablar la verga, ya, güey. Desde los taquitos de hace rato que no... Desde el desayuno, no comemos nada. Apenas se nos va a hacer comer. Miren nomás la gringuita. A ver qué tal. Esa salsa, esa salsa me cautivó a mí. ¿Quién la pone en sal en la comida? O sea, un salero, te lo hagas, por favor. Güey, ya están desesperados. ¡Un salero, por favor! ¡Ah, ahorita! ¡Madres, güey! ¡Qué delicioso! Ya estamos acá en el cuarto hotel. Déjame lo bajo a esto. Hace mucho frío allá afuera. De hecho... He echado un cafecito porque el frío fuera está feo. Esperemos que el día de mañana no haga frío porque mañana vamos a hacer algo en un lugar donde regularmente hace mucho frío. Entonces esperemos que mañana esté chido. Pero bueno, ya quedó lo del CIR, carnales. Se logró, se armó todo. Todo salió bien. Tratamos a lo mejor un poquito ahí, pero ya estuvo todo listo. Ya quedó. Ya. El CIR ya no me pertenece. Ya es de buen Juca, por cierto. Juca no anda ahorita aquí en México. De hecho, anda de viaje. Ya lo he hablado con él. Ya hemos quedado que me iba a recibir sus papás. Les iba a dejar el coche de ellos y todo. Y ya quedó todo chingón. Ya nada más aquí sería esperar a que regrese Juca de viaje. Que lo cheque. Y espero ver su review en su video. Yo por lo pronto aquí me despido, banda. Ojalá que les haya gustado. Gracias por acompañarme en este viaje. Neta, ojalá se le hayan pasado chingón. Fue un viaje cansado, definitivamente. Pero que se disfrutó. Se disfrutó el CIR. Y ya. Ya está en su nuevo hogar. Vamos a ver qué le hacen. Y ojalá que vean cosas muy chingonas para él. Bueno. Cuídense mucho, banda. Yo soy El Falta 90. Y nos vemos en un próximo video. Bye, carnales. Chau. 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 Gracias por ver el video.